Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y como estáis viendo hoy os voy a mostrar la colección completa de jumping o de saltarines de Dragon Ball Super. Como sabéis, esta colección seguro que la conocéis porque la he ido enseñando en diferentes vídeos. Tenéis tres vídeos en el canal de abriendo huevos de chocolate de Dragon Ball Super y si queréis os lo dejo arriba en una etiqueta o abajo en... ...la descripción y podéis acceder a esos abriendo huevos de chocolate. Salieron algunos de los que estáis viendo aquí pero ya he podido completar la colección y os la voy a enseñar. Como veis, consta de seis saltarines y aquí nos está contando un poco de qué partes constan. Tenemos primero la pegatina y aquí veis esas cuatro patas, esa peana y luego bajo este aparato que hace que rebote. Está hecho en Italia, para toda Europa y aquí las indicaciones para un juguete, un auto para niños menores de tres años. Las partes podrían ser ingeridas o inhaladas y podríamos tener un peligro de asfixia. Como estáis viendo os lo voy a mostrar. Aquí vemos en diferentes colores van saliendo las patas y la peana con diferentes colores pero las pegatinas son esas seis. Vamos con la primera que si podéis apreciar es Goku en Super Saiyan. Y como veis, esto se haría así, se quita, lo quitamos, lo colocamos y eso también lo podríamos quitar. La idea es hacer que esto, las patas estas caen así, pega y se supone que tiene que saltar. Lo que pasa es que como estáis viendo no funciona demasiado porque esto es muy barato, es un plástico muy muy barato y si al final le va estando las patas sufren incluso se pueden llegar a romper. Entonces, bueno, tampoco merece mucho la pena. Aquí tenemos el primero que es Goku en Super Saiyan y ya estáis viendo el segundo que es Trunks y Goten también en Super Saiyan. Y nada, siempre son iguales, esta peana de aquí, la de arriba y las cuatro patas. ¿Qué os digo de esta colección? Que es muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque los jumping solos salen en esos huevos de Miguel Áñez mezclados con pentops, mezclados con bolas, mezclados con satélites, mezclados con tiradores. Entonces, claro, para que te salga la colección completa necesitas comprar muchos huevos diferentes, muchas, hay muchas colecciones dentro de cada uno. Entonces es bastante complicado conseguir una colección completa. Yo de momento tengo esta completa y no tengo todavía completa ni los satélites ni los tiradores. Habéis visto que los pentops también los tengo completos, los podéis buscar en el canal y que las jumping balls, las bolas, también están en el canal y están completas. ¿Por qué? Porque esas colecciones también venían en los huevos de chocolate de Mercadona, pero estas no. Ni los saltarines, ni los satélites, ni los tiradores, estas son exclusivas de los huevos de Miguel Áñez. Por eso son también más difíciles de encontrar. Y aquí estáis viendo la número 6, Vegeta y Trunks. Habíamos visto a Goku con Goten y también a Goku con Whis y Virus y lo que está diciendo Goku y Kaio en su planeta. Pues estos son los jumpings o los saltarines. Espero que os hayan gustado. Sabéis que me podéis encontrar en arroba Dragon Ball Clash. Ahí os contesto a todas vuestras dudas y que subo vídeos todas las semanas. Así que nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!